Y el gobierno ha justificado la detención del abogado Eduardo León, defensor de Gabriela Zapata. Diciosamente, dolosamente, él ha llevado. Él no ha tenido esa ética, no ha tenido esa moral como abogado de seguir utilizando a los niños. Bajo ese argumento, el gobierno justificó la detención del abogado Eduardo León. Aseguró que la defensa de Zapata se hizo sin la certeza sobre los recursos y medios utilizados. Vulnerando nuestras normativas bolivianas. Asimismo, engañando al pueblo. Haciendo creer las falsedades. Utilizando pruebas que no demuestran la existencia del niño. Más allá de la actuación de León, aseguran que se sancionarán conductas similares en otros profesionales. Que ha sido toda una mentira del señor Eduardo León. Como abogado, que no tiene ética. Y cualquier abogado que siga mintiendo a su cliente. Nosotros, con registro público de abogados, igual vamos a... ... Gracias.